¡Atención! Solo se admiten loco ¡Arriba la fiesta! ¡Eso es, Álvaro! ¡Viva, Azú! ¡Va, abre! ¡Abre, abre! ¡Viva, Azú! ¡Viva, Azú! ¡Viva, Azú! ¡Eso es, Lucis! ¡Muy bien! ¡Eso es, Lucis! ¡Muy bien! ¡Viva, Azú! ¡Adri, Azú! ¡Adri, Azú! ¡Está dentro! ¡Me voy, está dentro! ¡Buena, David! ¿No os contáis cómo se le decía esta? ¡Venga, hay que moverse, Queque! ¡Nos movemos! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Si nos quedamos mirando! ¡Venga! 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 ¡Tenemos que mover los delanteros! ¡Si no! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí lo llevo! ¡Vamos por ello! ¡Ah, queque! ¡Hay que usarla! ¡Queque! ¡Hay que ir en quejea! ¡Venga! ¡Uno, uno! ¡Vale, vale! ¡No importa a mí! ¡No importa! ¡Cuidado atrás, cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! ¡Vamos! Fuera! ¡Fuera! ¡Vam! ¡Eso! ¡No perdemos! ¡Abrimos, abrimos! ¡Mira, mira! ¡A Andrew! ¡Sique! ¡Roy a Ramos! ¡Sique! ¡No te salen! ¡Mira! ¡Mira, no te salen! ¡Mira, chiqui! ¡Mira, chiqui! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! La pelota, al balón, al balón. Miramos, miramos. Vamos, miramos.